Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy quiero hablar sobre la época de la zafra, los contadores utilizan un término que se conoce en el medio azucarero, la zafra es el tiempo de la cosecha de la caña para transformarla en azúcar, ya sea blanca o sea morena. Nosotros hablamos en el periodo de la zafra, el periodo donde nosotros presentamos declaraciones de renta, sus anexos. Este año se incorpora que está todavía en una batalla campal entre varios frentes que se ha levantado, el colegio de abogados, los abogados, relacionados a muchos temas sobre la imposición de la dirección general de ingresos en la información que nosotros como abogados llamamos información sensitiva de nuestros clientes. Pero bueno, volviendo al tema de la zafra, es el periodo como lo había dicho de las confecciones de declaración de renta. Es sumamente importante que cuando usted haga una declaración de renta, usted utilice a un profesional calificado. Había dicho anteriormente, solicite información de la idoneidad del abogado, experiencia del abogado. Toda vez que lo que yo he observado en la práctica es que muchos contribuyentes pagan muchos impuestos por desconocimiento del contador de algunas leyes fiscales, algún tratamiento que usted pueda incluir dentro de su declaración de renta. Junto con ello, también inicia los estados financieros auditados que muchas empresas necesitan con sus bancos. Los bancos siempre piden estados financieros auditados para verificar que la información financiera de los bancos sea saludable. Es un requisito de cada cliente que tiene préstamos bancarios dentro del portafolio de esos clientes incluir los estados financieros. Nosotros somos contadores públicos autorizados, somos abogados, somos corredores de bienes raíces y estaremos prestos para ayudarlo para cualquier consulta que usted tenga relacionado a los servicios contables. La ventaja que nosotros, bueno, recientemente me decía un cliente que la ventaja que tenía con nosotros es que eran varios servicios múltiples en nuestra contratación. Que al contratarnos también estaba contratando abogados. Nosotros le damos a nuestros clientes un valor agregado en la parte contable, cuidamos todos los temas fiscocontribuyente y también cuidamos toda la parte legal. La parte legal desde el punto de vista mercantil, la parte legal desde el punto de vista con todas las instituciones del gobierno, llámese caja de seguro social, municipio, ministerio de trabajo. De forma tal que el cliente dentro de un mismo entorno esté cubierto por situaciones que pueden afectar el movimiento de su empresa. Estamos ubicados en la vía Ricardo Jota Alfaro, piso 5, oficina 517. En la parte de abajo siempre estarán nuestros teléfonos, nuestras redes sociales para que usted haga consulta sobre cualquier información de lo que vemos. ¿Y qué vemos? Contabilidad, legal y bienes raíces. Dios me los bendiga.